Y tanto que se habla, tanto que se habla, ¿no?, que está de moda hablar del periodismo militante, del periodismo profesional. El otro día pensaba yo, ¿por qué no diremos las mismas de los economistas? ¿No? Porque, a ver, lo veo Héctor Valle, nosotros éramos los, y varios acá, los veo varios, nosotros éramos los economistas no profesionales, éramos los economistas políticamente incorrectos, éramos los economistas militantes, en realidad, porque éramos militantes en contra de una ideología, en contra de un pensamiento, en contra de un proyecto que estaba en las antípodas, en las antípodas de nuestras convicciones. Entonces, no hay, no hay economistas neutros como no hay periodistas neutros. Siempre detrás hay una concepción ideológica y hay un proyecto. Cuando vemos quiénes compran dólares, y nosotros tomamos todo, lo que compran empresas, empecemos con las personas, empecemos con las personas mayores de 18 años, que son las que votan, ¿sí? Y lo que vimos en lo que va del año, que es de 11 de cada 100 personas, y en esas 11 puede estar varias veces, Sayad, Abeles, ¿sí? 11 de cada 100 personas compran dólares, billete, en nuestro país. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Muchos de los pasos que ha dado la Presidenta en las últimas semanas nos están mostrando qué significa profundizar el modelo. Y profundizar el modelo sin generar nada, ninguna cuestión distorsiva, sino generar mejor y más eficiente de este Estado, ¿sí? Porque en última instancia, en última instancia, esta decisión de que la AFIP pueda, de alguna manera, validar previamente, previamente, si hay ingresos, si hay ingresos declarados, si hay ingresos en blanco, de dónde vienen esos ingresos para comprar dólares, tendría que ser celebrado por todos. Tendría que ser celebrado en un país maduro, porque además estamos replicando lo que ocurre en todos los países y economías del mundo, una mejor articulación y profundizar el modelo es más articulación entre todos los estamentos del sector público. Medidas tales como reinstalar la obligación de las petroleras y de las mineras para ingresar las viviendas. Suponen eso, profundizar el modelo y dejar al lado más equidad, supone más equidad. ¿Por qué la industria que está exportando más que ningún sector tenía que liquidarlas acá? ¿Por qué la soja? Bueno, esto es introducir más componentes de equidad en lo que hace a las regulaciones. Gracias. Gracias.